No sé dónde en verdad estoy No sé por qué camino voy Siento mi cuerpo en modo avión Viajando, viendo todo slow No sé de colores neón Ya casi me encuentro en Japón Volando en un supra ya no siento culpa Si vuelo tampoco y es wrong No sé cómo hacer para no volver Si digo y pido todo para estar bien No sé lo que pasó ayer y antes de ayer Con ganas de otra vuelta por el carrusel Otra oportunidad para volver a renacer Siento ganas de nadar enredado en su piel Volando a gran altura de la punta del Big Ben No me puedo detener, no me puedo detener Sus ojos me tienen girando a lo loco, parezco un vinilo Qué linda forma de tenerme mostrándome todo su estilo Yo aprendo en tenerla en mis manos pero ella me tiene de un hilo Me siento muerto en un desierto pero ella en mi río nilo Ni lo vimos y solo me buscan por problemas Ya nada se interpone ni me frena Con un flow de negro sale delicioso para ir con Nutella Quiero el hielo, el amor y el cuello casi que congela De acero lleno de lingotes parece una mata a dragones Sus gustos son de mil sabores Si esa estrella era mi lujo Están todos mis rincones Tengo la nave, tengo el equipo Deboca para hacia Beverly Hills Como una estrella, uno hacia el fin O hasta donde lugar Yeah Hasta donde lugar Hasta donde lugar Yeah Hasta donde lugar Wow No sé dónde en verdad estoy No sé por qué camino voy Siento mi cuerpo en modo avión Viajando, viendo todo slow Luzes de colores neón Ya casi me encuentro en Japón Volando en un Supra Ya no siento culpa si vuelo tampoco Y es wrong No sé cómo hacer para no volver Si digo y pido todo para estar bien No sé lo que pasó ayer y antes de ayer Con ganas de otra vuelta por el carrusel Otra oportunidad para volver a renacer Siento ganas de nadar Siento ganas de nadar enredado en su piel Volando a gran altura de la punta del Big Bang No me puedo detener, no me puedo detener No me puedo detener, no me puedo desistir No me puedo detener de un Pensacá No me puedo detener, no me puedo No me puedo detener Gracias.